Continuamos avanzando en cuaresma. Hoy miércoles, hace ocho días tuvimos la ceniza. Hoy miércoles el Señor nos regala el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Extraña comparación la de Jesús. La gente pide un signo, pero yo no doy más signo que el de Jonás. ¿Qué querrá decir eso? Pues que nos tenemos que remitir a Jonás. Sabemos que Jonás es muy posible que no haya sido un personaje netamente histórico, sino que sea casi que un personaje un poco de ficción, pero que trae una lección. ¿Y cuál es la lección de Jonás? Que Jonás, entre muchas cosas, estuvo tres días con sus noches en el vientre del cetáceo, en el vientre de la ballena. La ballena lo succionó y allí estuvo tres días, hasta que a los tres días fue de nuevo tirado a la playa de Nínive para que Jonás empezara a dar el mensaje de la conversión. Es ahí la comparación de Jesús. Así como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena, yo estaré tres días en el vientre de la tierra. Y brotaré, ¿brotaré para qué? Para dar un mensaje eterno, universal y salvador. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Tú y yo podemos ser también Jonás. Sí, sí, este tiempo de cuaresma lo podemos reducir o podemos decir como son como tres días en los cuales estamos como encerrados pensando, revisando, para que en la Semana Santa, en Pascua, se abra de nuevo nuestra vida y podamos resurgir para seguir entonces cantando la gloria de Dios, sirviendo al Señor, dando su nombre con alegría. Por lo tanto, Jonás, del Antiguo Testamento, es tomado por Jesús como figura y puede ser también tomado por nosotros como figura. Que de nuestro pecado, brotemos por la resurrección a la vida nueva. Que el Señor nos llame a conversión como un gran signo de vida nueva y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.